¿Qué tal amigos del Grupo de Medios Telemicro? Miguel Ángel Arroyo Ramos con un avance informativo. En este momento nos encontramos en las inmediaciones del Partido de la Liberación Dominicana que hablaremos con el Secretario General de esa organización política, Handler Pérez. Adelante Handler, ¿cómo va el proceso hasta esta hora? Bien, bueno, puedo decirte que hasta ahora el proceso ha estado bien organizado. Los compañeros han estado pidiendo, han asistido desde tempranas horas de la mañana a ejercer su derecho al voto. Lo que sí tenemos un poco de lentitud en el proceso, solamente tenemos una sola consola para votar. Y ha estado muy lento para votar. Incluso la gente que tiene aquí ya varias horas acostada frente al partido, están incluso desesperando. Estamos aquí diciéndoles que se esperen, pero realmente hasta ahora todo está ocurrido bien, todo con normalidad, ningún inconveniente. Esperemos que así termine hasta el reto de la tarde. Agradecemos la participación que nos dio el Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana, Handler Pérez. Nosotros regresamos con ustedes al C-Central.